¡Suscríbete al canal! Como estoy solo en casa, como todos los fines de semana, los días miércoles Bueno, como todos los días miércoles en adelante, va ¿Qué más quieres que te diga? Todos los miércoles ya me dejan solo, ¿ya? Bueno, hoy estamos martes, me han dejado un poquito antes, siempre se van los miércoles Hola, espérate que estoy aquí todo... todo meco aquí Hola, 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 hoy vengo un poquito motivado Te acaban de matar, ¿verdad? Creo que sé quién era, voy a vengar tu muerte, pirata Hombre, tiene tu espada, tiene tu espada, esa espada a ti no te pertenece, le pertenece a mí Que soy su amigo, ¿va? Pero si no me la quieres dar, no le va a pertenecer a nadie ¿Atrás por dónde? ¿Atrás por atrás o atrás por este? Ahí, ahí, ahí por eso Vale, siguiente también para afuera ¿Alguien más, por favor? Sé que he dicho que he venido motivado, pero una cosa es estar motivado y otra cosa es estar caliente Y como estoy frío... No, no, sí, no, pero bueno, no importa, esa canción es mínima No creo que YouTube sea tan, pero tan mamón que me vaya a saltar por ahí el copyright Yo la escucho y con la audiencia... Ahí, mira, un ojo, un ojo, tirase ahí abajo Mira, mira, a la derecha abajo 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 A Dios No viste nada No viste nada Uno atrás, dos atrás, dos atrás, dos atrás Mejor que... Aaaaaaaah Aleluya 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 Acaso de salvar Bueno Hasta luego primo, que les vaya bien Que les vaya bien Me parece... Los dos... A muy bien, que son team Se ha empezado Tíralo, tíralo Menos uno Adiós Esa voz, esa voz la he sacado a un compañero que hoy día estaba hablando y le cogieron unos galles y se dice ¿Y cómo podemos veros? Perdón licenciada, dice Ay, yo se me partía A la... No me puede ser más mal en la vida Siguiente partida, ¿no? Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida Y es que estoy haciendo las pelutides más grandes de mi vida y pirata se está quedando todo loco, ¿verdad pirata? Que guerra con este amigo que me tapó Espérate, tengo un problema Tengo el YouTube abierto Y la hora aquí Y se está cargando no sé qué cosa Y no sé por qué, si eso yo lo he dejado desde ayer programado Pero se sigue cargando Y luego me dice que yo estoy loco Me encuentro otro prof Toma, adiós A volar A volar A volar primo, a volar Es que a mí me quiere venir haciendo brisly el vato Bueno, no sé mi brisly No, no, no soy yo No soy yo, no soy yo No me acuerdo No, tú no eras Tranquilo Vale, pero Abajo Yo no me voy para el medio Ah, que solo tú vas al medio Y yo Yo también puedo ir al medio Pero después de que yo haga puente Amigo Ayúdame a llegar al medio ¿Cómo llegas tú? ¿Así? No, es que así yo creo que te caes ¿Verdad? Sí No, pues mejor sigo a la siguiente isla Es que lo acabo de tirar a uno por la espalda Y ni siquiera se ha enterado Mira, acá hay otro Y tampoco se va a enterar Es que la gente hoy Está dormida La gente hoy Está dormida Amigo, tira para abajo ya Venga Que te revienten a ti el culito Hombre Tengo un pequeño problema Acabo de tirar a uno Pero no lo he tirado al vacío Y el vato se ha quedado aquí viviendo todavía Hola, bro No, ahorita sí ya lo voy a matar Se ha layado Me merecía vivir Te salvó una No, no Es que cayó en la isla mismo Eso no tiene Eso no tiene Hombre, espérate Por aquí hay otro vato Pero no sé dónde está metido Hasta arriba, vale Tengo otro vato Y está en la parte Superior izquierda Del cráneo inferior derecho Yo no entiendo eso De biología Te lo juro Pero te bajame, Rubio Vale, en fin ¿Dónde estás? Hola, bro Aquí peleándome con un vato Un vato que me estaba esperando Para subir y tirarme Pero lamentablemente Va a ser atrás Por estar en F5 La seca gana Hola Hasta luego No, en serio Estás haciendo la rata Tranquilo Ya va a gober al rescate Te va Huye, huye nomás Ya lo has matado No, me lo voy a matar Ahora sí Ahora sí Como en las vainas Ahora sí Como son las cosas Ahora sí Yo voy por ti Yo siempre que digo eso Termino muerto Yo mismo Te ha matado Te ha matado Hola, bro Hombre Este es hacker Este es hacker Este es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Repórtalo Que es hacker No, no Es hacker Es hacker ¿Qué crees? ¿Qué crees que te di cuenta? Está chiteado Bueno, chicos Esto ha empezado A los 5 segundos Pero no he querido hablar Hasta que vaya lo de acá O sea, tengo que recortar No sé Yo creo que se va a quedar A los 5 segundos Mientras estaba elevado Con el teléfono ¿Viste? Sí, ¿verdad? Me estoy laggeando Hombre Pinche Pinche huevada esta Siempre me laggeo En este mapa Al inicio No sé por qué Bueno, no me laggeo Me buggeo A ver, ¿por qué me meto? Porque ese mapa Que más me gusta Ay, Dios mío Ay, cago a la gente Que tiene arco En serio ¿Odias la gente Que tiene arco? Ya somos dos Yo odio cuando Rompen los cofres Te lo juro Cuando se llevan Todos los cofres Así rotos Yo sinceramente Lo odio Pero Como esta vez Quien está en el medio Soy yo No voy a poder ganar Una partida Porque la primera La otra Es que juego Minecraft Porque me descargué Un jueguito Y estoy ambicioso ¿Cuál jueguita? Un juego De camiones Ah, no me digas En serio Estás abandonando El Minecraft Por tu Pinche juego De camiones Está bien Está bien Chico Sigue detrás Ahora ya La tercera Casi Alá, alá, alá Que te enseña Cómo vestía Al serio no me digas Te va otro atrás Te va otro atrás Te va otro atrás Te va otro atrás No, no Es el acogido La lava Era lo que quería Pues si te hacen focos Sí, lo sé A mí siempre me hacen focos Listo Tengo la mitad de repuesto El pendejo ese Se quedó en la lava Así que me viene Super guay Vale, el último que queda Ahora se buggeó todo Hola, bro Hola, hola, hola Hola, hola, hola Venga Y botó su espada Hombre Me está Me está esto Layando Un poquito No más Bastante Adiós Adiós GG Bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartidlo con todos Sus amigos Un poquito empanado En el celular Un poquito empanado Con mi vida Y pirata Las últimas palabras Son tuyas Adiós chicos Nos vemos Ya no tienes palabras Bye Adiós Stressed out.